El obispo emérito de Chilpancingo Guerrero, Salvador Ángel Mendoza, anunció que no presentará ninguna denuncia contra las personas que, en sus palabras, tanto mal le han hecho. Al mismo tiempo, pidió la comprensión de los medios de comunicación y respeten su decisión encaminada al bien de su seguridad e integridad física y moral. El jerarca católico comunicó su decisión a través de un mensaje en sus redes sociales en el que expuso que después de haber hecho oración, meditado profundamente y de haber consultado con sus seres queridos, tanto del clero como laicos, y en razón de que, lamentablemente, su vida, edad y su salud están en condiciones desfavorables, siguiendo los principios evangélicos de Jesucristo, que perdonó a las personas que lo traicionaron, lo vendieron, lo juzgaron y lo torturaron. Con mi corazón, perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquellos que me han revictimizado, producto de la desinformación, expuso. Agradeció a todas las autoridades, tanto legales como eclesiásticas, que colaboraron en el caso, y de manera especial, al abogado Luis Gasca. Mi especial gratitud a todos aquellos que hicieron oración por mi vida y por mi pronta recuperación, finalizó el obispo. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.